Seguro de Elegua, Iguamota, Elegua, Arapara Elegua, Seguro, Ilegua, Cane, Elegua, Aram Moio pa' papá, moio pa' oricha Ache, moio pa' oricha Papá Miguel Elegua, moio pa' ojo Moio pa' oricha Ache, moio pa' oricha Ache, moio pa' oricha Ache, moio pa' oricha Ache, moio pa' oricha Abo' ilegua, moio pa' oricha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!